Yo les voy a decir cuál es el mejor regalo para un hombre. A ver, cómprese unos zapatos espectaculares y aparezca desnuda con los zapatos puestos. Y le dice, mi amor, me compré tu zapato para ti. Yo creo que lo más importante es no olvidarnos de estar agradecidos de todo lo que tenemos. Porque hablamos de marcas y hablamos de comprar y cómo nos gusta, pero al mismo tiempo son tantas cosas que llegan a ser tan superficiales. Definitivamente todos los días de mi vida agradezco todo lo que me rodea, a todo, mi esposo, mis hijos, mi familia, mi salud, todo, todo. Pero tú ves agradeciendo y más cosas y más cosas van llegando. Señora, llegó el pavo. Llegó el pavo. Llegó el pavo. Llegó el pavito. Estamos a nada de Thanksgiving. Bueno, yo no sé si usted está en la casa. Lo más seguro usted está en este momento escuchando el chat. Está tal vez cocinando, está poniendo los últimos detalles de la decoración. Yo estaría haciendo la lista de compras. Tal vez estuviera bebiendo, bebiendo para olvidarse de quién tiene que, con quién tiene que encontrarse mañana en la cena. Respirando, tomando valor para el tío impertinente. Con esa parte de la familia que usted no va a ver una vez al año. ¿Les ha pasado que han hecho la cena? Esta cena de Thanksgiving tan hermosa para dar gracias. No, yo tampoco. Yo los compro, pero igual. Yo sí cocino. Sí, tú cocinas pavo. ¿Les ha pasado que han tenido que lidiar con una familia que tal vez ustedes no estaban muy de acuerdo? Bueno, lo bueno es que en Colombia no se usa Thanksgiving. Yo he sabido comer sándwich de pavo el día de Thanksgiving. ¿Me han pasado? Sí, sí, sí. Porque no tenía casa donde ir. Estaba sola. Porque no nos conocías, Luli. Pero no pasa nada porque yo soy dominicana. Pero nada. Después aprendí el valor. Y hablando de valor, señores, ¡hablemos de compra! Chicos, porque no te gusta. Miren, ahí viene Black Friday. ¿Usted sabe por qué se llama Black Friday? Cuéntanos, cuéntanos, Luli. Porque uno escucha Black Friday y tú dices, bueno, tiene que ser algo black. O Friday. O Friday. Pero lo que pasa es que las ventas en las tiendas donde se estaba haciendo le estaban yendo muy mal. Había una crisis muy grande y todos los números estaban en rojo. Pero cuando se inventan el Black Friday y los especiales, estos números se pusieron en negro. Entonces ya no estaban rojos, ya no estaban mal, ya estaban haciendo dinero. ¡Qué maravilla! Y por eso se llama Black Friday. Pero ahora ya no es Black Friday, señores. Es Black Monday, Black Tuesday, Black Wednesday. Cyber Monday. Pero es everywhere, porque me perdonan, porque ya ni siquiera es solo Cyber. Los jueves, después de la cena, la gente a veces está hasta desesperada para irse a comprar. No, no, eso son tradiciones. Pero yo le voy a hacer una pregunta a ustedes. Yo lo que creo que el Black Friday es una buena oportunidad para uno justificar, dice, de compra. Pero es mentira. Y también para poner a práctica. ¿Para quién te dice que no te suben los precios? Pero qué marido, qué marido te dice que no. Dice, mira, voy de compra. Pero porque es Black Friday. Pero te suben los precios para poder bajarte y ponerte rebajas. Es verdad. Cuando yo vivía en Colombia, para mí era sagrado venir solamente a hacer compras para el Black Friday. Claro, no estaba acá todo el año. Ay, yo era así. De Ibagué para el mundo. De Ibagué. De Ibagué para el mundo. Y entonces, claro, yo no vivía acá todas las temporadas y realmente no sabía cómo fluctuaban los precios. Ay, está fluctuada. Ay, está bien. La antigua Big Wall Street me está enseñando. Ay, está bien. ¿Cómo fluctuada? Entonces, claro. Yo venía y decía, wow, baratísimo. Pero cuando ya uno vive acá y se da cuenta realmente que todo el año hay precios nuevos. No me digan. Ustedes me han dicho la verdad de Santiclo. No me hagan eso. ¿Cómo que el mismo precio? Mientras que tu marido no se entere, mira. Tú puedes decir. Mira, pero una de las cosas que dicen que es muy bueno comprar en el Black Friday y en el Cyber Monday, que es el lunes después, pero en internet, son electrodomésticos. Electrodomésticos. Dicen que las televisoras. Para el Cyber Monday. No, tampoco, Walter. Pero tú compras. Walter, tú compras el Black Friday. Ay, Walter no compra ni comida. No lo ve cómo está el plazo. Después del Black Friday. Mira, él dice que después. Opa, devolver. En enero, ¿qué tal? En enero. Después de Navidad es cuando empiezan las verdaderas ofertas. Otro tip buenísimo es Amazon Prime. Amazon saca un día que es el, dos días, mentira, saca dos días seguidos que es el Amazon Deals. Pero unas cosas, de verdad que eso sí que fue el pasado. Tú tienes que, muchas veces uno se suscribe como, ah, bueno, yo quiero entrar a esta promoción cuando son muy buenas y te llega el email si aplicas o no. O sea, tiene que ser uno como una compradora compulsiva. Es como nosotros. Como tú. Entonces, te llega y puedes participar en esas promociones, pero una cosa, de verdad, era fantástico. Bueno, pero Amazon me acaba de mandar el libro. Ajá, sí. Es como, es catálogo, no es un libro. Y uno se ha tomado de todo. Pero un catálogo es un libro que son los de los regalos de los niños. No, sí vi que abriste la caja. Ajá, entonces los niños. Bueno, a mí me llegó por el correo, no especialmente para mí. Bueno, pero el punto es que tú, señores, que para mí hizo, quien se inventó esa vaina se le rompió la cabeza. Porque, de verdad, tú buscas, o sea, Michael Victor para mandárselo a Santa. Él circula lo que le eres. Con el link de Amazon, además. Mi amor, tú le agarras el teléfono y se lo pones ahí al frente al código y te va directamente al producto. No, no, esto es terrible. O sea, es que más fácil no te lo pueden hacer. Pero más fácil para gastar. Somos compulsivos. Mira, yo te voy a decir una cosa. O sea, yo soy, a mí sí me gusta, soy de las pocas mujeres que a mí sí me gusta ir a un mall en un Black Friday. ¿Sabes quién me gusta? ¿A un mall? Sí, yo igual me voy a sogras. Por ejemplo, me encanta porque hay en determinadas horas, que es otra de las cosas. Número uno, ármese de paciencia y tolerancia. No, y de una silla de ruedas. Porque sí va a haber mucha gente. Pero hay muchas tiendas que te dicen de 9 a 10, aparte del 30, tiene otro 30. Y nada más que es esa hora. ¿Y cómo no se vea eso? Llegas, pues llegamos. Con el libro de Amazon. De repente, justo acaba de llegar o te dice la vendedora. En 10 minutos empieza un 20% aparte. ¿Qué confianza con la vendedora? Entonces vamos a hacer camping ahí en la tienda. A mí me hablan las vendedoras y me apartan cosas. Yo vivo a 10 minutos de sobra. ¿En serio? Bueno, tú puedes ver que estás giving en tu casa. Llegas a las 8 de la mañana o a las 7 y media de la mañana. Pero si tú ves en la fila. Pero no me despierto hasta las 10. Ni siquiera es Black Friday y ya en Gushi hay filas hasta la otra esquina. Si uno dice, wow, están regalando cosas. De verdad. No, no, es algo impresionante. Pero Maggie, ¿qué tú recomiendas que se debe comprar en estos días? O sea, eso me parece muy bueno. ¿En estos domésticos? Pues mira, normalmente las marcas buenas, o sea, las marcas grandes, casi no tienen descuento. Nunca hay ninguna época del año. O sea, ni Chanel, ni Hermes, Yves Saint Laurent. No, Givenchy, todas esas no tienen. Ni Target, ni Target, ni Walgreens. Pero, por ejemplo, hay tiendas, hay boutiques. Por ejemplo, Zach sí hace Black Friday. Si quieres comprar cosas buenas y de marca, ¿no? Cosas que son muy caras. Las bolsas, olvídalo, porque esas no las ponen. Ponen en rebaja bolsas, pero que no son de marca. O que no son de marcas conocidas. Pero, por ejemplo, la ropa sí vale la pena. Yo tengo mis amiguitas que les digo, oye, cuando vaya, o sea, venga el Black Friday, y me lo apartan, ¿no? Pero eso sí vale la pena. O sea, las cosas de calidad, que no puedes pagarle a un precio normal, eso vale la pena. Los electrodomésticos también. Yo, la verdad, lo que menos busco es una licuadora ese día. Yo lo que quiero es son los brasilitos. No, pero los hombres les encantan los electrónicos. Y electrónicos como computadoras o latchas. O por ejemplo, cosas que te duren muchos años. Un buen abrigo. Un buen abrigo. Muy bueno. Un buen saco negro. Unas buenas botas que te vayan a durar. ¿No? De preferencia no las compres arriba de la rodilla porque esas van y vienen. Cómpratelas hasta la rodilla o si no botines, los booties. Ay, qué divino. ¿De bootie call? No, esa es otra cosa. Pero bueno, esas son las cosas finas que tengan descuento, que no puedes comprarla. Eso es lo único que yo recomiendo. Porque lo demás siempre va a estar de oferta. Todos lo sabemos. Yo sé que no va en el tema, pero qué difícil es regalarle a un marido de uno. Pero yo, por ejemplo, en el mío, le pregunto. Porque uno tiene que aprovechar. Yo voy directo a él le pregunto. Y los perfumes son cosas que realmente lo necesitan. Mi marido tiene 83 perfumes. 83 así, uno atrás. ¿Quiere otro, mi amor? El mío tiene dos que usa y ya. O sea, dos marcas. Entonces ya uno sabe que esas son. Encontré unas camisas que aman la tela porque no se ajan, no se arrugan. Le tengo de todos los colores cuadritos, rayitas. Y ahora, te voy a decir que el otro día, por ejemplo, estaba volando, él estaba volando, estaba en un vuelo a Colorado, mi marido. Y me dice, gorda, vos no sabés. Estaba y de repente siento un olor divino y que esto que el otro. ¿Y tú quién era? Búcamela. Era una rubia espectacular. Momento, momento. Entonces me dice, y pasaba, y pasaba. Y cuando me doy cuenta es la azafata. Entonces yo la paré. No, las azafatas no son como antes. Y con todo respeto, las azafatas ya no son. ¿Te acuerdas que antes? Pues que ya se van a pensionar, ya se van a pensionar. Sí, las azafatas. Que tenían mala connotación como Black Friday. Y no tienen nada de malo. Entonces él le preguntó, le dijo, mire, disculpe, ¿cuál es el perfume? Le preguntó. Le preguntó. ¡Qué arrago! Entonces me dijo, pero mira lo que me dio a conocer el hecho de que yo cuando me fui de viaje ahora, le compré el perfume en hombre. Y él me dice, no, pero yo quería que te lo compres para ti porque me gustó tanto. Que quiero oler que te huele. Entonces yo me di cuenta y dije, eso voy a hacer. Voy a oler, aunque las pieles son totalmente, las esencias son totalmente distintas. Por el pH, mi amor, el pH. Exacto, él y el HP. Pero voy a buscar algo, ¿me entiendes? Exacto, que me pueda gustar mucho para poder tal vez comprárselo y ver cómo le queda. Uno nunca sabe. Y si a él no le gusta, a ti te pasa nada, a ti no le gusta. Mejor que se tape la nariz porque me gustó. No, no. Yo sería eso. Es difícil el poder comprarle a los hombres, especialmente cuando todo lo que le gusta es caro. Porque si no es un buen reloj, es, ¿me entiendes? El último teléfono. Eléctrico, cosas electrónicas o las cosas que realmente van. Pero mira, hay algo, una cosa que hacemos con Richard porque es difícil, le regalamos como experiencias. Entonces, por ejemplo, una vez se tiró un helicóptero en paracaídas y eso le fascina y Laura dice, ah, bueno, yo sé que la experiencia es lo que le gusta. ¿Y tú cuántas experiencias le has regalado? Señores, plané, oígame, plané viajes. Hay agencias de viajes que Black Friday y Cyber Monday tienen especiales. Ay, qué rica. O sea, vuelos de compañía, cruceros. O un spa, algo así. No compre cosas que le gusten a usted. Tiene que comprar, lo que quiero decir, algo que él, o al revés, porque uno tiene que... Es como que a uno le regalen una olla, una vajilla. Ay, ¿cómo voy a poner la vajilla? No, yo les voy a decir cuál es el mejor regalo para un hombre. A ver, cómprese unos zapatos espectaculares y aparezca desnuda con los zapatos puestos. Ay, Dios mío. Y le dice, mi amor, me compré tu zapato para ti. Y ya, ahí, mire, redondito. ¿A ustedes, Walter, te gustaría que te aparezca así, te diga, este es tu regalo? No tiene un reloj. Mira, está serio. Pero yo nunca he visto un paquete tan serio en mi vida. Sí, ¿te gustaría? Sí. ¿Te gustaría ser un buen regalo? Sí, ¿te gustaría ser un buen productor? ¿Usted también? Sí, entonces después dicen, muy lindo, amor. ¿Y mi regalo? No, bueno, ese fue el regalo. No, ese es tu regalo más regalo que yo, ¿qué quieres? Ahí está. Entrégate. Entre los zapatos, está entre los zapatos. Sácate esos zapatos. Sácatelo. Es complicado, pero uno tiene que saberlo. Luego, cuidado, no le vayan a rasguñar las piernas o la espalda con los zapatos, ¿eh? Sí, lo pueden lastimar las orejas. Hablando del pavo. ¿Qué tal joyas? Hablando de pavo. ¿Se puede comprar joyas en Black Friday? ¿Hay algún deal? Yo nunca, no recuerdo. Sí, joyas sí, perdón, todas. Tiffany, la que quieres, no. Ay, chico. O sea, pero una joyita. Igual, ay, no, y típico que llegas a eso, o sea, ay, no, pues que, no sé, este, Chanel tiene un descuento. Llegas y es el 10% de descuento. ¿Qué es? O sea, en lugar de costarte $6,000. Él lo pinta a la bolsa. Él lo pinta a la bolsa. $5,500. O sea, él se la frega. Él lo pinta al labio el 10%. Ahí está. Es un scarf, ¿no? Nada que ver. Bueno, igual cuesta. Pero nada, volviendo a lo que es Thanksgiving y las tradiciones, yo no sé, sí, porque hoy ya. Pero algo estaba pasando, de verdad, en las cenas, la gente quería terminar rápido la cena y no compartir en familia. Sí, para irse. Por salir corriendo a las tiendas. Yo lamentablemente tengo que trabajar Thanksgiving completo la semana entera. Digo, lamentablemente. No, sí. Sí, ¿trabajas? Sí, no, trabajas el día de Thanksgiving y de ahí te vas a cenar. Sí, no, el otro día y al otro día. O sea, mañana y pasado. No, yo no. Yo perdí la cuenta. See you later, alligator. Yo trabajo, sí, pero yo me tomo días hasta de embarazo. Y no estoy embarazada. Me tomo días de militar. Cualquier día de la mujer, de todo, del abuelo, de la hija. Día del hombre, el día menos pensado, me lo tomo también. ¿Por qué? Porque hay que apoyar a los hombres. Bueno, pero son muchas cosas que suceden en Thanksgiving y yo creo que lo más importante es no olvidarnos de estar agradecidos de todo lo que tenemos. Porque hablamos de marcas y hablamos de comprar y cómo nos gusta, pero al mismo tiempo son tantas cosas que llegan a ser tan superficiales y no nos enfocamos en lo que es la familia. ¿De qué están agradecidas aparte de tenerme de compañía del chat? Bueno, eso era lo primero en mi lista. Y ahora tengo que seguir pensando. Yo quiero que ustedes que nos están escuchando, hagan dos cosas, compartan esto. Y segundo, escríbanos donde usted nos esté viendo, ¿de qué usted está agradecida? Qué rico. Si tienen que decir ustedes, comenzando. Yo, por la salud de mi hijo, la salud, yo creo que en general de mi familia, eso es lo más importante. De verdad, qué malo. Sí, con eso te haces todo lo demás. Cuando uno está malo, este año, ustedes lo saben, este año hasta ahora he tenido unos cursos de esteroides. Sí. Perdí la voz en un momento, no mucho, pero ella como que se fue de parranda y no quería volver. Y entonces sí fue, pero caramba, gracias a Dios, todo bien. Y cuando uno tiene salud... Es verdad, lo tiene de todo. Y yo, la salud y el tiempo, porque me pasó esta semana que me llamó mucho la atención. Yo siempre trato de tener mucha comunicación con mis hijas, no tanto con mi marido, pobre. Pero me tocó, sí, y lo amo con todo mi corazón, pero no hay mucha comunicación. Pero con mi mamá fue. Y me pareció algo tan increíble, porque ¿quién de ustedes, y yo sé, Dios la tenga en la gloria, pero ¿quién de ustedes no conocen a sus madres cuando tenían 18 años? ¿O conocen la historia? Sí, claro, es buenísimo. Entonces, ¿me entiendes? Hay mucha gente que no, no tiene ese contacto, esa comunicación. Tú no sabes qué hizo tu madre, cuál fue el primer trabajo, a qué se dedicaba, qué le gustaba, cómo era. Porque tú la conociste como madre y no como adolescente. Sí, pero es muy padre. Porque siempre lo tratan de esconder. Y aparte ya grande. Elvirita, bueno, y tuve esa conversación. Y que le dices, hijo, le mamaras peor que yo. No, tremendo. Esa sí que era tremenda. Pero fuera de eso, situaciones en las que ella se vio que tal vez uno como hijo no comparte con los seres queridos. Y eso le da vida también a ella. O sea, él habla y recordar. Y me parece que la salud, el tiempo que uno puede compartir esas conversaciones y ese pasado que uno no está enterado. Porque nuestros hijos no saben cómo éramos nosotros, tal vez nunca se lo olvidamos. No, ni que lo sepan. Pero hay tantas formas de pensar que teníamos, que hasta nosotros nos olvidamos, que me pareció tan hermoso el poder compartir, en este caso, con mi mamá. Qué bonito. Tiempo y salud. Muy bien. Qué lindo, ¿no? Yo, de verdad que todos los días. Tiempo, salud y dinero. Dinero, amor. Y sexo. No, definitivamente todos los días de mi vida agradezco todo lo que me rodea, todo. Mi esposo, mis hijos, mi familia, mi salud, todo, todo, todo. Hasta Lula, que es la que es mi casa. Barbie, que es mi mano derecha. Yo les digo, o sea, de verdad que todo anda porque es todo como una maquinaria, ¿no? Entonces, de verdad que agradezco. Y lo más impresionante que existe es que entre más agradezca uno, más cosas van sucediendo. Es milagroso. O sea, tú no te das cuenta, pero tú ves agradeciendo y más cosas y más cosas van llegando. Mi empresa, DM Beauty, de verdad lo empecé como que bueno, vamos a ver. Ha tenido un crecimiento, una cosa que se me salió de las manos. Llegó un momento en que ya no tenía más productos y tocó, bueno, hacer pre-order y todo. Yo digo, wow, a mis casi 50 años estoy emprendiendo y estoy teniendo éxito. Entonces, eso como que te hace, wow, qué rico y me lo aplaudo. Porque tenemos que aplaudirnos también. Nosotras mismas tenemos que aplaudirnos a nuestros pequeños logros. Mancarita. Mira, yo, aparte de todo lo que acaban de decir, agradezco obviamente la salud de mis hijas, verlas felices, verlas realizadas, haciendo las cosas que a ellas les gustan. Yo agradezco mi madurez y la paz interior que tengo hoy por hoy en mi vida. ¿Mi madurez? Mi madurez. Ah, yo entendí mi madurez. Porque sabes que aún cuando vienen momentos difíciles o de angustia y eso, yo ya lo manejo de otra manera. Y aprender a hacerlo es muy bonito. Entonces, esa paz que hoy siento aún en situaciones difíciles y la manera en que he madurado para poder estar tranquila, me da mucha, mucha, mucha paz y la paz sí no la cambio por nada. O sea, lo que yo vivo en este momento y tener tan claras las cosas que quiero y no quiero en mi vida, eso lo agradezco. Ay, qué rico. Porque se requiere de mucho trabajo. Ay, nos agradecemos. ¡Aguate! 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 ¡Lo queremos! El equipo de producción. Es magnífico. Sol Angeli, nuestra productora. Y Alberto. Nuestro grupo, Alberto, productor. José, Juan, Andrés. Andrés. Y a ustedes por aguantarnos, por querernos, por escribirnos siempre. Es algo tan importante que ustedes vayan a elchat.podcast. Y bueno, digan lo que piensan, porque para eso estamos nosotros, porque esto no es cualquier cosa. Esto es... ¡El Chat! ¡Capitán, Kipi! ¡Papitán, Kipi! Ha 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 ha!